Presentamos hoy el duodécimo torneo de gol a beneficio de Proyecto Hombre, que se va a celebrar este domingo próximo, el 6 de noviembre. Una vez más, el objetivo de esta cita va a ser recaudar fondos para colaborar con los programas que desarrolla la organización Proyecto Hombre, tanto para la prevención como para el tratamiento de diferentes adiciones. La asociación ALBA organiza este encuentro deportivo en favor de Proyecto Hombre, lógicamente con el apoyo del ayuntamiento y, en este caso, a través del área de promoción de la ciudad. Nuestra colaboración con ambas organizaciones es continua y permanente. Se han hecho distintos proyectos de diversas índoles deportivos, culturales y nosotros siempre estamos colaborando, lógicamente, con ellos. Es decir, el número 12 también demuestra que tiene una capacidad organizativa importante, porque la respuesta de los participantes es cada vez mayor y eso, aparte de que sea un torneo benéfico, es porque hacen también su trabajo bien. A mí me consta que es una garantía para los participantes y que en ese torneo todos los años se disfruta no solo en el ámbito deportivo, sino que se puede estar disfrutando también del espacio natural que nos ofrece el campo y también de la buena compañía y del ambiente que allí se respira, porque después de esa competición deportiva, luego la entrega de premios, ellos hacen un esfuerzo también especial con un almuerzo para los participantes. Se preocupan también muy mucho de que haya regalos prácticamente para todos con un sorteo, que también trabajan porque sean distintos patrocinadores y movilizan a muchos negocios para que el encuentro, esta cita deportiva tenga un atractivo mayor y, bueno, creo que con esto el objetivo principal es el mejor premio que le podemos dar a todos los participantes y es que colaboren. Gracias.